Mediante una amnistía energética que entra en vigencia desde hoy hasta el 30 de agosto, en lo que las distribuidoras Disnorte y Dissur han dispuesto para que los 664 mil clientes que consumen más de 500 kilovatios al mes se pongan a la par de la ley, reportando cualquier imperfección en su medidor. Lo que la empresa está ofreciendo en este momento es una oportunidad para que aquella persona que esté consciente que su medidor ha sido intervenido y que no está marcando lo que realmente está consumiendo, lo reporta inmediatamente a la empresa para conseguir un número y la empresa va lo más rápido posible a irlo a cambiar. Ahora, si el cliente no reporta eso y es encontrado por algún ingeniero, obviamente ese cliente va a tener que pagar una energía no registrada tal y como se contempla en la ley. Katyn también se refirió al impacto del alto precio del búnker a nivel internacional en la distribución eléctrica. Este mes las distribuidoras van a cerrar con un desvío tarifario, al último de este mes, de alrededor de 4 millones de dólares, lo que significa que la tarifa no está dando. Ahora, y yo les voy a ser honesto, la distribuidora no se alegra cuando por necesidad el INE se ve obligado a reajustar la tarifa. La verdad es que la tarifa en Nicaragua es de las más altas en Centroamérica, pero este es un tema que está causando efecto ya a la misma distribuidora y al mismo país. El gerente de comunicaciones de Norte y Sur también hizo referencia sobre el avance del protocolo de entendimiento que mantiene Unión Fenosa y el gobierno central y que abarca el tema de los asentamientos. Se contempla un plan especial que tiene que ver cómo los asentamientos se van a organizar para pagar su energía eléctrica y además en este protocolo está contemplado un subsidio que no es el subsidio que se está dando en este momento a los consumidores de 150 hacia abajo, sino que es un subsidio especial por un tiempo determinado que va a pagar parte de la factura de los clientes pobres en los asentamientos. De tal manera que va a ser una gran oportunidad que van a tener los pobladores de los asentamientos porque el Estado de Nicaragua les va a subsidiar un porcentaje importante de la energía que consumen, un porcentaje que incluso puede llegar al 40%. El plan de amnistía energética que implementará Disnorte y Sur pretende evitar que sus abonados concurran ante tribunales y pagar una sanción equivalente a tres salarios mínimos. Les informó Carmen Rayo en 11 Noticias.